La Bota La Bota La Bota Hoy se casó el Cuitlacoche Con un huracán famosa La Bota la celebraba La Bota la rumorosa La Bota la celebraba La Bota la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Abajo de un ganecido Allí a unos correcaminos Arriba de unas piedrotas Estaban unas ruilotas Y echados por a las notas Hoy se casó el Cuitlacoche Con un huracán famosa La Bota la realizaban Esos ricos de reinos Let's go, Damián Let's go, Damián El Cabo ni fuerza Me hace que a mis burros se murieron Ahí va la luna del mar Me dice no se la vieron El Cabo ni fuerza Me hace que a mis burros se murieron Que dice Y hasta te lo decía Si no fuera por la luna Aquí los amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las patrecinas Donde correció la loba A todita las catrinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las patrecinas Donde correció la loba A todita las catrinas Que dice Y hasta te lo decía Si no fuera por la luna Aquí los amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que tu marido no te quiere como yo Thank you so much We are Paso de Oro From the city of Whittier And at this time We would like to present A Latin gold or Latin Y se me hace que tu marido no te quiere como yo